que la que hay familia mi gente activo los tácticos en la casa aquí seguimos con madre motocross 2020 el juego uno de los juegos más duros que hay de deporte para que no se vayan aquí ya deportes deportes bueno el mejor juego de deporte que han tirado en el 2020 es fuerte y ya que vamos a la cuarta parte del gameplay donde seguimos la trayectoria seguimos subiendo un poco más de nivel haciendo un poco más de cambio al motor a la carrera en esta ocasión nos dirigimos a turquía para hacer dos carreras más si ustedes se dan cuenta en cada parte que yo subo desde una trayectoria del gameplay se tienen que en cada país que vamos a que vamos a correr necesitamos ser dos carreras en la misma pista no se si se dan cuenta sólo la última vez fue en italia no me acuerdo y ahí hicimos dos carreras entonces aquí no toca en turquía ahora vamos cedo y ahí termina la parte entonces después seguimos para la próxima a ver que nos toca seguimos de la que ando mi gente y seguimos avanzando en el like suscribanse y sigan sigan con el apoyo y déjenme saber los comentarios si quieren que suba modo jugando en línea y vamos a esto es ir a ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!